En 1975 fui a la Universidad de Texas y luego me convertí en el sargento del departamento de policía de Austin y más tarde lo dejé para ir a trabajar a la empresa Fortune 50. Gracias a una oportunidad me jubilé antes. Después de eso me uní como voluntario en la escuela de cine de Austin. En mi tiempo libre iba a grabar en el bosque, en el lago, sobre todo por la noche. Y me encontré con esta casa abandonada en el lago, en medio del bosque. Siendo un oficial de policía y curioso, no pude resistirme. Tuve que ir a verla. Pero no había señales, no había vallas, estaba sola y abandonada. Y cuando entré no había grafitis, no había olor de animales muertos y me pareció que tal vez solo había sido abandonada. Me sentí atraído por algo. No sé por qué, simplemente me sentí atraído. Estaba buscando algo que mi hijo y yo pudiéramos hacer. Y sabía que a él le gustaban esos programas de cazadores de fantasmas. Habíamos hablado de ir a cazar fantasmas en el pasado, pero nunca lo hemos hecho. Y esta oportunidad se presentó. Yo le envié un mensaje y le dije, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres venir a cazar fantasmas? Él dijo, sí, claro. Y lo que esperaba era que él y yo nos asustáramos mutuamente y que la pasáramos muy bien. Pero lo que él no esperaba es que en ese lugar hubiera algo. Estábamos rodeados de bosque. Era aterrador. No sabíamos si había algo en el lugar. Nos esforzamos por escuchar cualquier sonido. Algo que pudiera preocuparnos. Al principio estaba tranquilo. Los pasos y las tablas del suelo ni siquiera crujían. ¿Qué fue eso? Hubo un golpe de un lado, luego en el otro. Y luego escuchamos unos sonidos extraños. Pero estábamos seguros que había una explicación para ello. que las tuberías estaban temblando, que el viento causaba el ruido. ¿Qué fue ese golpeteo? Y luego comenzó a aumentar el ruido. Se escuchaban más y más y más golpes y palazos. Seguimos susurrando entre nosotros. ¿Qué demonios estamos oyendo? ¿Qué está pasando? Y mientras caminábamos podíamos sentir que los golpes estaban debajo de nuestros pies y nos seguían mientras dábamos vueltas por el lugar. Y le susurré a mi hijo, creo que algo nos está siguiendo. Algo está siguiéndonos. Habiendo sido oficial de policía y estando en edificios en medio de la noche, escuchando todos los crujidos y chasquidos y ruidos que pueden suceder con el aire acondicionado, yo estaba convencido de que si buscábamos lo suficiente encontraríamos una explicación para estos sonidos. Escúchase. Entonces bajamos al sótano. El aire se volvió denso y frío. Había un espejo, un espejo gigantesco que estaba detrás del bar. Tenía mi pistola de temperatura y nos marcó que esta cayó por debajo del punto de congelación hasta el punto de que nos marcó un error. Entonces hubo un golpe muy fuerte, un golpe en la pared. Empecé a tener un ataque de pánico porque había algo ahí que no entendía porque simplemente no podía encontrar una respuesta. Me asusté y entré en pánico. Mi hijo estaba aterrorizado. Quería llegar al fondo de todo esto porque en este punto todavía no estaba convencido de que era paranormal. Estaba convencido de que había algún tipo de explicación. Mi hijo estaba seguro de que era paranormal y estaba muerto de miedo. Estaba aterrorizado. Me voy de aquí. No puedo soportarlo más. Entonces él y yo corrimos por las escaleras. Descargué el material en mi computadora y me sorprendió. Escuché un gruñido, pero había algo malo con el gruñido. No sonaba como ningún animal con el que estuviera familiarizado. Me senté y me quedé viendo el monitor de la computadora durante mucho tiempo. A partir de ese momento, mi hijo dijo que no iba a volver, que no se sentía seguro y no sabía qué había ahí. Es una locura, pero yo no podía parar. Estaba obsesionado con volver a esa casa y de tratar de averiguar qué había ahí. La casa tenía unas ventanas gigantescas de aspectos siniestros. Y si las miraba fijamente, porque podías verlas desde abajo, cerca del agua. Yo juraría que vi cosas moviéndose en la casa. Y entonces pensé, ¿debería entrar a esa casa con estas cosas sucediendo? Fue aterrador. Entré una noche, todo el tiempo que había estado grabando el espejo. En el momento en que empezaba a hacerlo con cualquiera de mis cámaras, empezaban a empañarse. Y diferentes cosas comenzaron a pasar. En la parte superior derecha, había una criatura con dos grandes ojos negros, que era aterradora. Hice una toma y había una figura demoníaca. Un demonio o algo sentado en mi mano. Mientras estaba grabando este espejo. Llegué a casa alrededor de las 3 de la mañana. Estaba muy agotado por la experiencia. Me sentí muy cansado. Y entonces puse la evidencia en mi escritorio y me fui a dormir. Al día siguiente, seguía sintiéndome muy mal. Tuve que descansar. Para el miércoles, tenía fiebre y dolor de garganta. Me sentía como si tuviera gripe. Entonces, todo empeoró muy rápido. Me desperté el domingo por la mañana en cuidados intensivos. Tenía bolsas intravenosas en los brazos. Una infección de E. coli en mi hígado, vejiga, riñones, el tracto binario, neumonía en un pulmón y un absceso creciendo en mi cerebro. El doctor dijo, algo está tratando de matarte. Pero creo que los espíritus me atacaron y me pusieron en el hospital. Es entonces cuando empecé a tener mucho miedo y pánico adentro. No estaba seguro de que pudiera lograrlo, pero lo hice y me dieron de alta. Estaba muy exhausto. Una vez que volví a casa, me concentré en recuperarme y no hice nada más. Entonces, unas dos semanas después, finalmente me sentí bien como para ver las pruebas de la casa del lago. Y ahí es donde encontré múltiples sonidos de voz electrónica, psicofonías diciendo, hospital, voy a enviarte al hospital. En ese momento, de verdad, me aterroricé. No hay explicación alguna, pero fui atacado y puesto en el hospital por estos espíritus. Estaba muy angustiado. Fue entonces cuando los propietarios pusieron una valla de construcción alrededor, pusieron cámaras y dijeron, no, no puedes entrar.